¡CALOR! ¡CALOR! Mira si están todos Aqui hay otro carro ¡Ufa! Que guapos A porque tienes un carro que parece Infinity No, no es un Infinity Parece Infinity Es un poderosísimo ¿O Cadillac? Maverick G1 ¿Qué es eso? O GTR, también tiene carga de GTR. Eso no va a ver. Pues, come caca. ¿Qué? Eh, eh, eh. Pues ya, vamos a jugar o qué. Este, vamos a bailar. Algo que está perro, no que toda la gente brinca de emoción. Sí, sí lo hay. ¿Es de otro juego donde vamos a triunfar en el competitivo? Obvio. No, competitivo no. No sé qué sueldo, tengo miedo. Qué marito. Esto te cayó tu vagina. Eh. Ok, yo eso lo voy a tener que quitar del video. No, bueno, Alfonso. Alfonso, güera, sí. Andas con todo. Ah, sí. A ver. Ya está buscando. Oh, está Cromulon. Sí. Uy, puedes... Oh, está uno de Worms. Eh. Ya nos unimos. Uh, vamos a empezar. Bien. Gol gana. Gol gana, va. Gol gana. Vamos a jugar. Aceleras y brincas. Aceleras y frenas. Y ya. ¿Con qué? ¿Gatillo? Ajá. Con gatillo, aceleras. Ajá. Con... Ajá, brincas. Yo me quedo defendiendo, amigos. Yo me quedo defendiendo. Ok. Es intuitivo. ¡Golazo! 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 Tuvo a esconder, hermano. ¡Míralo ese gol! ¡Míralo cómo campea! ¡Míralo cómo campea! ¡Opa! No, hombre. Y que Ronaldo le pega así de duro. El cazagol, ¿no? Obvio. Obvio. Mira, mira, lo bueno es que él haga algo. Mira, mira, mira. No va a hacer nada. Justo eso pensé. Ahí está, quedó para mí. Quedó aquí el gol. ¡No! ¡Cállate! ¿Qué gol? Quedó en centro. Bota. ¡Pum! Y sucio. Bota y bota y no es pelota. Es la nueva Tulsi. Bota. ¡Toma! ¿Cómo me botan las pelotas? ¡Toma! Así, pero bótatela. ¡Oh, bello! ¡A la tan! ¡A la tan! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Oh, Chucho, mete el centro! ¡Oh, es Félix, mete el centro! ¡No! ¡Al otro lado! Ya la quité. ¿De qué hablas? Al otro lado. ¡God damn it, Chucho! No me quitaste nada. Haz algo, Poncho. Haz algo. Ándale, ándale. Haz algo. ¡Ah! ¡Me botó! Como las pelotas. Así, bien lejos. Bien feo. ¡Ay! ¡No le di, no le di, no le di! Ya está. ¡Venga, me le... ¡Demonios! ¡Ahí te la dejó, Chucho! ¡Volea! ¡Ay, Chucho! ¿Por qué no le vas? ¡Poncho! ¡Ahí vamos! ¡Salimos! ¡Ah, no salimos! Ok, ok, vamos bien. Ahora sí salimos. ¡Ah, Chucho va a Chucho! ¡Oh, Chucho, dale! ¡Dale, Chucho! De jugar solo dos. ¡Tú va a robar, tú va! ¡Woo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Se lo robó Félix! Mira, técnicamente fue una asistencia. ¡Poncho le iba a robar! ¡Mira cómo! ¡Poncho le iba a robar, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Le puse la asistencia a Félix. Nada más que lo aventé a él en lugar de al balón. Es técnica, ¿no? Yo la he hecho por campeón. ¡Obvio! Soy los curiosos, básicamente. Pero a otra... Ahora sí me puedes decir, Félix, no vas a meter gol, ¿eh? Ya viste cómo se hace. Ya, ya metiste, ya metiste gol. Ahí está, ahí está. Ahí lo tienes. Ah, demones. Vamos, 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 vamos. Quedo el centro. Defiendo. ¡Cánteme, chucho! ¡Ah! Todo lo tengo que hacer yo. ¿Qué pedo? ¡Vole! ¡Ah, chucho! ¡Me quitaste el remate! ¡Ahí está el centro! ¡Ah! Demones. Vamos, Félix, sálvalos. No metas autogol. Ok. Perfecto. Ya hiciste más que nosotros. ¡Sécala, sécala, sécala! ¡Ah! Ya le quedó a chucho, ya le quedó a chucho. Ya me viste, ya me viste. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡El tiro! ¡Ufa! Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos con el lazo. ¡Wow! Nadie le dio. ¡Qué emocionante! ¡No! ¡Chucho! ¡Salta, salta! ¡Ay, chucho! ¿Y qué? Mira cómo, chucho. Mira cómo se quedan parados. ¡Vera, mira, mira! ¡Ve, tu gusto! ¿Cómo te quedas parado sin hacer nada? ¡No te odio! ¡Demonios! ¡Eso no siempre tiene que acarrear a estos equipos! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! Bueno, ya la salvó, Félix. Ya le vi, ya le vi. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya le vi, ya lo viste! ¡Mira el gol! ¡Gol! ¡Fírmala, tío! ¡Fírmala! ¿Viste esa autoasistencia? ¡Mira el gol! ¿Ya viste que abajo dice 25 metros por hora? ¿Ya viste cómo Chucho me quería robar mi gol? ¡Oh, Dios! ¿Cuáles metros? Son millas. Decía... ¡Ah! Estuviste en inglés porque el mío decía 40 kilómetros. ¡Ah! ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué tienes tu juego en inglés? ¿Qué te pasa? No seas raro. No seas chucho. No seas un chucho más. ¡Ahí vas! ¡Puncho, vas! ¡Puncho, vas! ¡Ah! 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 ¡Esto es el centro! ¡Mira ese gol! ¡Mira ese gol! ¡Mira! 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 ¡Todos muertos y vencieron para el gol! ¡Ah! ¡Uy! ¡Me la atapó! ¡Híjole! ¡Toma! ¡Salimos gente! ¡Ah! 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 ¡Y toda mi gente se mueve! ¡Mira rebota! ¡Ah! 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 ¡Me volaron! ¿Quién voló? ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Dominio magistral! ¡Dominio como el mío! ¡En cancha real! ¡Mira ahí viene! ¡Ah! 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 ¡No lo di! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Ahí va al centro! ¡Ah demonios! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie se metió al centro! Los odio. ¡Chile! ¡Chile! ¡No! ¡No! ¡No me he intentado! ¡Quiero meter a una chilena! Necesito a una chilena en mi vida. Rocket Leagueística. Adiós Popó. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el centro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chucho! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me...? ¡Ah! Ya me hicieron explotar. ¡Páquitos del juego! ¡Te odio! ¡Páquitos del juego! 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 ¡Páquitos de la vida! 8, 7, 6, 5, 4 Ganamos Estoy flotando Estoy cerca Yo solo sé que soy el MVP Lo demás no me importa Pues, pues, listo, ¿no? Hay que esperar hasta que nos cambien de mapa Hay que esperar hasta que nos gane alguien Pero vean el estadio, qué chula de estadio Ah, es el del Puebla, ¿no? Ah, parece ¿Vieron ese knocker voice? ¿Qué? Te odio El otro igual No, Félix Me empujó el compa Ya me iba a caer de frente Pero mira, este sí me cae de frente O del lado O del lado No le vi Bueno Fallé por un poco, amigos No se preocupen, ahorita le doy Un poco Vean qué buen centro Para ellos Ah, ¿qué dijeron? ¿Ya lo metió? Pues, no Quítese Quítese, huerco Quítese, ya dije Centro Ay, demonios, no le salió Sombrerita Otro centro Tócala, tocala, tocala Demonios Chucho, deja de estorbarme, por favor Ah No, 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 no Corre, corre, corre Voy a rebotar, voy a rebotar, voy a rebotar Ahí está, ya saqué Gol, digo Gol inverso Ay, Chucho Quítate, Alfonso También tú, Félix Qué buenos son, eh Los dos Qué buen equipo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, ese que te grita Te ataca No, mira Vamos para allá Qué listo, Chucho Qué listo eres Qué listo eres, Chucho Mira Crack Bien, eh Qué buena, Crack Buena Mira, Donald Trump nos acaba de meter un gol Gracias a ti Está bien que eres gringo Pero no ¿Cómo puedes tener una imagen de Donald Trump? ¿Cómo puedo tener yo a un Ganda Knuckles? Exactamente No sabías que ya puedes poner la foto que quieras O sea, seguramente puede ¿Tu cuenta de Xbox Live? Ajá, la de Microsoft Ahí está, ahí está el centro No Qué malos son Güey, los dos pasaron de frente Ahí está Ahí está, mira, ahí está tu falla Mira, mira, checa tu falla ¡Ah, demonios! Otro centro, otro centro ¡Ah! ¡Ay, Chucho! Ahí está Ya la sacamos Salimos Me dicen el Maza Rodríguez ¡Ah! ¡Ay, no le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Qué tonto! ¡Uh! Bueno, Chucho Yo la saco, Pocho Porque no le das Te encanta sacarla, ¿verdad, amigo? Ya me quedó muy claro desde hace rato ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, no! ¡Más Félix! ¡Pero dale, Félix! ¡Mira, me la llevo! ¡Controla por la banda! ¡Ponchiño! 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 ¡El tiro! ¡El centro! ¡Ah! ¡La chilena! ¡El tiro, el centro! ¡Ya hay ni seis! ¿Qué estás haciendo? ¡Quiero ser mi chilena! ¡La siento! ¡Ah! ¡La siento! ¡La siento! ¡Parte dos! ¡Mira, ahí va a caer, eh! ¡Mira cómo me cae! ¡Chilena! ¡No! ¡No le di chulena! ¡Chícate, Ponchos! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡La salida se los lleva a eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Chilena, para sacarla! ¡Eh! ¡Ay, qué malos somos! ¡Es lena para todo, ¿no? ¡Eh! Cuando me despierto, lo primero que hago es una chilena ¡No! ¡Uy, qué buena! ¡Oh, no! ¡Qué mala! ¡No, no le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di nada! ¡Azó con la cancela! ¡Fue nada mal! ¡Fue el disparo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya voy a empezar! ¡Fue el disparo! ¡Fue el disparo! ¡Ah! ¿Cómo es lo que es eso? ¡Con las estrellitas! ¡Digo, las flechitas! ¡Con las estrellitas! ¡Las flechitas! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ahí va al centro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se compa! ¡Eh! ¡Por eso ahorita le vamos a meter gol y todos le ponemos gracias! ¿Va? ¡Ah, no! ¡Todos le ponemos ups! ¡Y ya después gracias! ¡Ups! 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 ¡Ay! ¡Me desactivaron en el chat! ¡Ups! ¡Mira, mira! ¡Lo siento! ¡Ups! ¡Oh my God! ¡No! ¡Lo odio, wey! ¡Guay, es que me cae que sea castroso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahorita metemos otro gol y le ponemos muchos ups de nuevo, eh! ¡Ok! Quítense a todos Ahí está el centro, zorrito ¡Qué buena! ¡No! No es cierto, chucho Ahí está el gol ¡Va, va, va! Quítense ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí va el centro! ¡Métense! ¡Métense! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Gol ganado! ¡Gol ganado! ¡No! ¡Gol! ¡Le voy a poner a hablar! ¡Gol! 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 Te voy a estar intentando. ¡Estoy llorando! ¡Gol! 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 ¡Estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Gol! ¡No puedo! ¡No puedo ver! ¡Gol! 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 ¡Ahí esta! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Gol! ¡Yábalo! ¡Gol! ¡Yábalo! ¡Ay! ¡Ótimo! ¡Ahí esta el centro! ¡Ahí esta el centro! ¡No! ¡Se la quito! goooool goooool goool goooool No te estoy llorando Ponle la revancha, ponle la revancha Me dejan la revancha Está bien Ya le di revancha Ah, se salieron No puede ser Entonces cancelen la revancha Ya, dale, listo Vamos a acabar la grabación ahí Va a quedar un poquito Si les gustó el video ya saben Dejen su me gusta Suscríbanse para más videos así Y nos vemos en el próximo video En el próximo ups Bye Ups 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 Ups